¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que están pensando en hacer para darle continuidad a la movida esta? Bueno, para darle continuidad arranco por lo último, dijiste, es muy simple, no bajar los brazos, en realidad es una decisión muy simple, porque o seguimos militando y seguimos luchando o nos quedamos sin país. Así que la opción es continuar, es ir, volver a ir y volver a ir, por más que a ellos no les cierren, no lo entiendan, no puedan comprender cómo fueron escalando en violencia, que nosotros sigamos siendo y cada vez con mayor organización y gente. Para nosotros es una decisión muy simple, mientras esté amenazada nuestra soberanía tenemos la obligación de reaccionar, porque es una cuestión casi de defensa propia. Seguro. 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 por el sur de Tierra del Fuego en caso de que haya un problema en el Canal de Panamá el cruce va a ser por va a volver a ser por debajo de Tierra del Fuego, por Magallanes y el control político es de Malvinas y la proyección continental de Malvinas es el aeropuerto que tiene Lewis en Playas Doradas y exactamente sobre ese mismo paralelo es el lago escondido a 4 kilómetros de la frontera chilena o sea, nosotros tenemos una frontera interna con la corona británica tal cual ya pronto la servidumbre de paso la tenemos que hacer de ahí para abajo todo y más o menos y el tema, bueno, nosotros se han hecho 5 marchas con un esfuerzo comunal, con el apoyo siempre de los que siempre apoyan de los espacios más esforzados, tanto de comunicación como ustedes, como de los espacios de militancia, el reclamo principal a partir de esta difusión que ha tenido es que esto lo tienen que tomar nuestros dirigentes y las grandes organizaciones nacionales y populares del campo nacional popular porque el peligro no solo no solo no ha disminuido sino que se acrecienta incluso territorialmente Lewis ahora su propiedad inscripita por lo menos era hacia el este hasta el río Foshel ahora llega de hecho hasta la ruta 40 porque ahí es donde están las fuerzas de seguridad provinciales defendiendo el ingreso que locura es todo muy bizarro si yo no tuviera un conocimiento tan acabado de todo esto porque estuve en la organización de todas las marchas me costaría creer cuando uno escucha los relatos pero la realidad es que vos tenés al propio poder judicial de la provincia de Río Negro no la justicia que es otra cosa el poder judicial de la provincia de Río Negro que ha dicho en dos oportunidades que ese camino se tiene que abrir y hay que señalizar o sea ya debería estar abierto ahora hoy sí y la policía está delante de las tranquilas mirando hacia afuera para que nadie pase eso ya es ridículo entonces ahora Lewis se ha proyectado desde el río Foshel ha subido 11 kilómetros más llega hasta la ruta 40 y hacia el oeste no llega hasta la cabecera del lago escondido sino que ahora llega hasta el lago soberanía para para los que entienden para los que se estén figurando el lago escondido corre en dirección a este oeste pero entre el lago escondido y la frontera con Chile en una dirección este sudoeste vienen el lago montes y el lago soberanía a colmo de lo bizarro a nosotros nos detiene una fuerza irregular comandada por un inglés en el lago soberanía que podría tener podría tener otro hombre para que sea menos este humillante pero en el lago soberanía un británico no nos dejó bajar de los kayaks al agua en un lugar que es tierra fiscal o ni siquiera es de propiedad de Lewis ni de ningún otro de ningún otro propietario privado y es la servidumbre pública que está constituida por ellos mismos que está reconocida inscrita por ellos mismos para que el lago escondido es el colmo del ilícito peor que esto hubiera sido lamentar una víctima fatal no hay otro escenario que pueda ser peor y de mayor riesgo que la situación en la que en la que se dio esta sexta marcha pero ha servido para todos yo te hago una pregunta ¿no te parece que está muy entrelazado esto con con el tema del reclamo del primero de febrero contra la corte con el reclamo de la de la reforma judicial urgente porque si vos en estos casos tenés la salida judicial tenés la salida de la denuncia bueno tenés a salvo tus garantías constitucionales pero acá hay garantías constitucionales vulneradas y que el poder judicial no hace absolutamente nada al contrario la rechazó los aves corpus sí lo de los aves corpus y y en los recursos de amparo jurídicamente yo quizás no opino tanto de eso porque me escapa mi mayor conocimiento pero ya es otra cosa estaba con los abogados con la apoderada de la fundación con Sergio Cuestas y me decían que era una barbaridad jurídica o sea realmente la cara era de asombro ¿no? puedo decir algún tipo de de formalidad ¿no? de cara no, nada no, no no, no no tienen o sea que el poder judicial termina siendo el reservorio de la oligarquía marrancia del país y la protección de estos terratenientes extranjeros que vienen a acopar a acopar nuestro territorio les garantiza sus derechos a ellos no a los ciudadanos argentinos por supuesto es bueno no existe no existe conquista o invasión sin los traidores de adentro eso ha pasado siempre desde las invasiones inglesas donde Martínez de Oz y Rodríguez Larreta tatarabuelo fueron a jurar lealtad a su majestad británica hasta ahora siempre hizo falta algún cipallo traidor de adentro que trepare las cosas ahora respondiendo tu pregunta si creo que tiene que ver si el imperialismo anglosajón que es una frase ya que la han usado tanto ¿no? que uno parece que fuera no sé ya un revolucionario es una cuestión real el imperialismo anglosajón que nunca ha dejado de operar no actúa sobre un determinada arista de poder y deja otras libres actúa en forma circular en todo o sea es la deuda externa es la constitución del 94 provincializando los recursos para negociar con 23 poderes menos que tienen menos capacidad de negociación que con una nación es la ocupación de Malvinas es la destrucción de Laguna Sur y la CELAC es todo ellos van por todo siempre fueron cortados y es por supuesto la colonización del poder judicial en este caso en particular desconozco los nombres de todas las periódicas de justicia y demás pero en este caso el poder judicial si uno tiene ganas de irse a la legalidad ha cumplido su rol porque el fallo dice y le da 90 días para que abran el camino pasaron 10 años o sea le dieron 90 días y pasaron 10 años así que acá lo que está fallando es el ejecutivo provincial que es el que tiene que abrir ese camino y para seguir con las ridiculeces no hay que construir un camino yo entiendo que el presidente diga que hay que verlo de construir un camino porque no conoce in situ la situación el camino ya está hecho de hecho el camino yo lo he recorrido en tres oportunidades el camino está hecho desde la ruta 40 hasta el río Fosiel en un descenso progresivo en un estado relativamente aceptable hay que acomodar un vado en un principio si no tienen ganas de gastar plata es solo fuerza humana eso para cruzar el río Fosiel que es bajo y después tiene nueve kilómetros en ascenso el río Fosiel hasta la mansión que es una autopista de ripio porque eso ya es tierra de Lewin o sea que el camino está hecho a mí me produce mucho gusto me pone muy contento que el presidente diga que hay que abrir un camino porque el único camino que se tiene que abrir es ese porque ya está el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro o sea no es que hay que ponerse a discutir es muy bueno lo que dice el presidente no hay que ponerse a discutir el camino porque el camino ya está ellos van a querer ofrecer un camino que se llama del manso a mí me lo han ofrecido personalmente Nicolás Van Dittmar que es el joystick de Lewis acá en la esquina a mí me lo ha ofrecido en una reunión en la mansión directamente de ese camino para lo cual es tan ridículo como decir bueno tenemos un camino hecho pero mejor vamos a talar árboles romper montaña picar piedra hacer bosta todo el tema ecológico también en una zona donde hay bases que son árboles milenarios para no ir por este lugar para no molestar al inglés el camino ya está y la justicia ya dijo cuál es el camino y se tiene que abrir punto y aparte es voluntad política para cumplir con la ley no con la constitución del 49 ni con una revolución socialista con la ley actual vigente liberal hoy por hoy que garantiza todos los derechos de los privados bueno esa misma ley es la que no quieren cumplir seguro nosotros sabemos que no es la primera vez en Cebolla fuiste a todas las marchas y ha habido ataques anteriores este tuvo la repercusión que tuvo también por el tema de que estaba Jorge y y por lo que pasó este pero hubo marchas anteriores también hubo agresiones a los compañeros si si la realidad es una es un enfrentamiento interesante el que vamos teniendo año tras año lo definió Julio cuando habló de David contra Goliat nosotros somos un mosquito tratando de hacerle daño a un elefante y y la realidad es que siempre encontramos la forma de picarlos porque pero siempre pero son persistentes si 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 por un lado hay que reconocer que somos persistentes pero por otro lado yo me lo tomo como te lo dije al principio a veces cuando me dicen no pero escuchame como se te ocurre a veces tomo un poco de conciencia y digo como se me ocurre no como se me ocurre no hacerlo si no hacemos esto que me tomo un barco chau dejemosle el país le damos la llave listo muchachos no molestamos más disculpen por nacer acá y nos vamos a otro lado no hay o se sigue haciendo y se proyecta esta marcha por la soberanía a lo largo y ancho del país en todos los lugares que están amenazados que son muchos o nos quedamos sin nación son muy simples las dos opciones y esto no es algo hipotético la amenaza es inminente la amenaza es inminente se puede cumplir ahora dentro de un año dentro de dos es inminente no hay más tiempo para perder nos van a fracturar ya está por algo está Burry diciendo las Malvinas por vacunas por algo sale el gobernador de Mendoza con su proyecto de independencia Macri diciendo que las Malvinas serían un déficit fiscal Agneset votamos una diputada que dice la Malvinas no existe estamos bárbaros no es potencial el riesgo no es el riesgo es inminente Alejandro quiero hacerte una preguntita Claudio del Río te habla y escuchando sobre todo como en guante esto que vos decís nosotros somos algo chiquito que está peleando contra un monstruo gigante en el marco de lo que es la geopolítica hoy en estos nuevos vientos que soplan por suerte en Latinoamérica están articulando esta suerte de movimientos anticolonialistas en defensa de la soberanía nosotros países hermanos latinoamericanos como para hacer de esto algo más fuerte más importante y que se discuta en términos regionales si y no hay una realidad la fundación nace con el velero de la San Martiniana que supongo que conocerán su historia actualmente se está reconstruyendo en Tandanor el velero se pierde en el 2015 en ese momento no existía esta proyección territorial de las acciones de la fundación cuando se pierde el velero había dos opciones nos quedamos esperando a que alguien lo arregle o hacemos otra cosa y ahí se empieza en marzo del 17 con la primera marcha al lago escondido no son las únicas que hemos hecho hemos hecho a Salta y Jujuy a Misiones por el Conurbano la realidad la realidad es que todas estas marchas empezaron en un momento de un repliegue no voluntario sino de derrotas continuas del campo popular que Arrabarán arrancaba el 2009 con Zelaya 2012 con Lugo pero después sabemos lo que vino con Lula con Dilma Macri acá este es el momento de proyectar alianzas regionales porque por primera vez en 49 años 50 más del año que viene la punta de lanza del cono sur va a estar unificada con gobiernos populares estaba el 73 en adelante estuvo la derecha más rancia gobernando Chile así que este es el momento y la posibilidad cierta de Colombia Perú que está ahí trastabillando se tiene que sostener todo lo que pueda hasta que gane en Brasil hay todo un marco en el cual hay que ver de qué forma se construyen movimientos amplios internacionalistas desgraciadamente o sea ni siquiera se están hablando de revoluciones de clases armadas ni mucho menos estamos hablando de que solo con las herramientas legales hay todavía mucho para laburar mira lo mal que estaremos tenemos que construir ese tipo de relaciones porque o nos salvamos todos juntos o nos pasan por arriba acá no se va a salvar la Argentina sola o Chile solo o Brasil solo ellos deterioran de a un país por vez cuando fue en todo su conjunto pero la salida tiene que ser regional así que lo que decir más que más que una idea o algo deseable es algo vital y necesario para que esto pueda tener algún tipo de resultado a largo plazo no totalmente la verdad que por eso te lo planteaba hoy es que las luchas son más de carácter regional y más allá en todo el sentido nacionalista y demás tomaría otro volumen así como van por el Amazonas con una deforestación terrible y demás el hecho de que estas bases militares y que toda esta política anglosajona se inserte muy fuerte en el sur de nuestro país se pone en riesgo al resto de los países latinoamericanos por supuesto y tenés ejemplos muy claros el desastre ecológico que viene generando hace tres o cuatro años Bolsonaro en Brasil es parte del problema de la sequía del Paraná así que acá no es una cuestión sistémica y global no hay nadie que uy yo voy a hacer las cosas bien entonces los glaciares en el sur se van a derretir igual si no accionamos extra regionalmente incluso porque sabemos que el 93% de las emisiones que han levantado la temperatura no son de los países del hemisferio sur son del hemisferio norte así que hay que plantear esto a nivel global necesariamente y yo una última preguntita quería hacerte que lo veníamos charlando antes vos fijate que así como Rosana hablaba de lo que fue la marcha del 1F así como todavía brilla por su ausencia algunas cuestiones desde el Ejecutivo que todavía tenemos presos políticos como el caso de Milagro Salas etcétera etcétera y esto que es tan importante que debería ser central en la discusión política debería ser uno de los temas centrales en la agenda política del gobierno ¿no? frente a este escenario y lo que se pone en riesgo en esta próxima elección del 2023 ¿no te parece que sería oportuno empezar a engordar hacia el interior del frente de todos todas aquellas organizaciones políticas que coincidimos en este posicionamiento ideológico para que esto se pueda sostener electoralmente ¿no? y fortalecer las decisiones del próximo gobierno nacional y popular tomando en cuenta estos temas como ejes centrales mira vengo respondiendo un par de preguntas de la misma manera pero sinceramente que creo que son las respuestas el tema de los presos políticos es cuando uno tiene tantas prioridades y tantas cosas urgentes en resolver ordenarlos pero es un disciplinamiento es un mensaje que mandan ellos excede a si Milagro sigue presa o si la van a soltar esto es un mensaje a todo aquel que se atreva a hacer algo distinto y que encima salga bien porque Milagro Sala está presa porque hizo mejores casas más rápidos más baratas y porque es negra e india e india y el ejemplo es muy clarito vos podés hacer todo bien no tener absolutamente ninguna prueba de nada y te vamos a meter en cana igual y te vas a quedar en cana muchos años entonces el mensaje de ellos es fundamental que haya una derrota política esto no es jurídico este tipo de acciones tiene que tener una derrota política muy clara porque lo que amenazan a lo que apuntan es lo que están atacando justamente es este ejemplo de que puede haber otro camino y que ese camino puede ser superador del que ellos proponen eso es lo que han querido hacer con Milagro eso es lo que han hecho es lo que están haciendo con Milagro y me parece que este debería ser un tema yo no estoy obviamente ni en la mesa chica ni en la mediana ni en la grande de las discusiones del frente de todos pero si este si este tema no genera puertas adentro un profundo malestar y una profunda discusión que ya viene tarde la decisión pero que genere algún tipo de decisión hacia afuera no puertas adentro y yo sentiría y me sentiría más defusionado aún de nuestro gobierno nacional y popular porque militamos cuatro años para otra cosa no para esto seguro Vicky te agradecemos muchísimo tu paso por patiando barrios y por siempre responder cuando te requerimos para participar ¿sí? por favor y mi saludo para todos ustedes mi agradecimiento porque esto es mutuo ustedes gracias a estas acciones tienen cosas que comunican y gracias a que ustedes comunican nosotros podemos seguir haciendo acciones así que es una suerte de simbiosis donde somos todos necesarios hay que estar atentos y lo único que hay que tener ahora clarito es que se viene la séptima marcha y que esperemos que ojalá no sea necesaria pero si no habrá séptima y habrá octava también y las que fueran necesarias hasta que recuperemos nuestra soberanía territorial gracias